En Galicia un día yo escuché Una vieja historia en un café Era de una niña que del pueblo se escapó Anduriña joven que voló Lloran al pensar dónde estará Más nadie la quiere ir a buscar Anduriña la llamaron Los que allí dejó Torna pronto a puerto por favor Un abuelo está junto al hogar Un abuelo está junto al hogar Habla y me sonríe con maldad Habla y me sonríe con maldad La niña es joven Volverá Ya lo verá Es un pajarillo Sin plumas En un día gris se posará Su misterio ya no lo será El hombre anduriña Ya jamás se lo dirá Pero mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Anduriña ¿Dónde estás? Andurilla, ¿dónde está?